...e integrante del Comité Clínico del PMT. Le pediríamos a los compañeros Antonio Barajas que nos acompañara en este presidio. ¡Barajas, Barajas, 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 Barajas! A la compañera Josefina Manríquez. A nuestro compañero Carlos Cordero. A nuestro compañero y amigo Nilo Rodríguez. A nuestro compañero Cecilio Pérez Castañón. A nuestro compañero Carlos Cordero. 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 Gracias.